¡Hola, queridos amigos de En Casa Contigo! Ya estamos de nuevo en Halloween, sí, uy, cuántos Halloweens juntos, cuántos años, ¿verdad que sí? Me hace una ilusión tremenda y también recibir a nuestros amigos de siempre, aquí tenemos a Gordi, a Vuelto Paulina, los fantasmitas, las calabacitas, en fin, toda la familia de Halloween de En Casa Contigo. Y a recomendaros, claro está, por eso he venido, los vídeos que todos os he visto, para este fin de semana, primer fin de semana de Halloween, que como ya sabéis, los vais a encontrar en nuestra cajita de descripciones y también al final de este vídeo. Primer vídeo, terroríficos, fantasmas voladores, muy fáciles de hacer, muy económicos, pues se cuelgan en cualquier parte. Segundo vídeo recomendado, también de cosa voladora, murciélagos, pero en este caso murciélagos comestibles, porque están hechos de pastelitos de chocolate totalmente deliciosos y además con susto incluido. Pero no susto así a medias, no, no, susto, susto, os lo digo yo, que soy la que da el susto, o sea que imaginaros. Pues nada, eso es todo, queridos amigos, que veáis nuestros vídeos, que os asustéis muchísimo y que tengáis un muy feliz Halloween. Os quiero, adiós.